¿Qué es esto? Esto era otro ataque, ¿no? Que habíamos... que aprendemos, ¿no? Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? RT Logro desbloqueado, planeador, joder Antes lo digo, tíos, ¡cuidado! Vamos a ir viéndolo todo bien, ¿eh? Esperad, esperad Ya sabéis que yo soy muy de verlo todo bien Y no voy a avanzar hasta que no tenga yo claro que está bien visto todo ¡No! Y este es el que tenemos que capturar Que es el que tiene el timoncito, digamos, supongo Vale, antes de darle a esa manivela voy a ver qué hay ahí, ¿eh? ¡No, Tito, eres gilipollas, macho! A esto es de aire, ¿eh? Para, 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 para Esto es de aire ¿Para qué? ¿What? ¡Hostia! ¡Hostia, loquete! Pues esto acaba de ser puta suerte, ¿eh? Juguetes llevamos dos y dibujos uno Vale, y entonces ahora es ¿Qué pasó? No me jodas, ¿eh? No puede ser verdad No puede ser verdad En el desierto sagrado Un par de negruras me esperaban Vale Pero no es ninguna tinta ni es hostias, ¿eh? Eso es una frase ahí que salió Diciendo que algo nos esperaba, ¿eh? No sé lo que será Ni lo que no Vale, vemos que por aquí no hay nada Que yo me fije De ver algo Que yo me fije de ver algo Estás hoy, Tito, estás hoy Espléndido, loquete Vale ¡Buenos a todos, gente! ¿Qué tal estamos? Aquí te te retrasmitiendo Scarf Continuamos nuestra aventura Justo donde lo habíamos dejado En el anterior episodio, papacito Recordamos que habíamos conseguido Todo lo del primer mundo Por llamarlo de alguna forma ¿Vale? Y que ahora estábamos aquí En el segundo mundo Ok, McKay Bien, pues vamos para allá, loquetes Investigando todo lo que podamos Recordar por las figurillas Que podamos encontrar Eh... Tema de fotografías Todo, vale Todas esas cosillas, ¿vale? Loquetes Bien, pero aquí no veo nada Así que vamos En caso de que me quede alguna cosa Cojones En caso de que me quede alguna cosa Repetiré el mundo Lo que es fuera del episodio Vale Eh... Yo ya con toda la calma del mundo Pues buscando todo Lo que me haya quedado Tampoco voy a pararme Muchísimo En... En cada mundo buscando las cosas Revisaré así Como estoy haciendo ahora ¿Sabéis? Las cosillas Pero tampoco voy a pararme una eternidad ¿No? Vamos un momentito ahí Que no sé que hay ahí Pero algo hay Eso es una imagen Esto es uno de los iconos Creo, ¿no? Sí Una jirafita, ¿no, tíos? Tenemos el primero, ¿vale? El del centro Ahí está Nos faltan otros cuatro Ok ¿Qué es esto, tíos? Un escorpión Vale Recordamos que no podemos atacar Ni hacer nada, ¿eh? O sea Es por el momento De tranquis Eh... Me pregunto, tíos Si habrá límite de mapa Quiero decir ¿Hasta dónde podré llegar? Vale Jeje Ya acaba el juego De responder mis dudas, ¿no? No obstante Quiero mirar por aquí A ver si hubiese algo Cuidado, coño No tiene pinta Pero... No Me gustaría, tíos Que el tema de las alas Eh... Planease el muñeco ¿Sabéis? Que no desapareciese en instantáneo Sino que planease el muñequito Estaría Estaría bastante interesante Bastante bien, ¿no? Ojito Porque aquí Estoy por aquí investigando Pero... No creo que haya nada por aquí, ¿eh? Salvo esa figurilla Que hemos encontrado Así que voy a intentar tirar recto Para continuar Proseguir avanzando ¿Vale? Ahí encontramos la estatuilla Y vamos ahora A ver ¿Por dónde es? Porque tampoco vayáis a pensar Que sé yo ahora por dónde es, ¿eh? Aparte llevo casi dos semanas Sin grabar O sea, grabé los dos primeros Y después estuve De super tranquis Y, Y, Y Era en la Y, tíos De eso me acuerdo, vale Bien Ok Vale Seguimos por aquí entonces, ¿eh? Vamos a ver ¿Qué tenemos en este nivel? Tres tintas Cinco juguetes Y tres dibujos Bastantes cosillas Que encontrar, ¿eh? Realmente Bastantes cosas Yo voy a ir con la calma Mirando todo bien ¿Sabéis? Porque ya visteis En el primer mundo Donde estaban los Los ¿Cómo le llaman, tíos? Los juguetes Vale La figura ya se ha acabado de conseguir Ya visteis dónde estaba, ¿eh? Bastante oculta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto era otro ataque, ¿no? Que habíamos Que aprendemos, ¿no? Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? RT Logro desbloqueado Planeador Joder Antes lo digo, tíos ¡Cuidado! Antes lo digo Y antes lo aprendo Loquetes Antes lo digo Y antes lo aprendo Perfecto, tíos Perfecto Cuidado con esto, ¿eh? Bueno, me imagino Efectivamente Que desde aquí saltaré Vale Vamos a ir viéndolo todo bien Esperad, esperad Ya sabéis que yo soy Muy de verlo todo bien Y no voy a avanzar Hasta que no tenga yo claro Que está bien visto todo ¡No! Uf Vale, 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 vale Con la calma, tito Con la calma Que te estresas Chico, te estresas No hay nada Es que el tema de los dibujos El tema de los carteles Es que ahora puedo planear por donde quiera Eso está súper nice, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Que no sé qué hice Lo puede... Pueden estar en cualquier sitio, ¿sabéis? Incluso por aquí detrás En este caso No Están No hay ninguno Quiero decir Vale, a ver No puedo saltar ahí arriba Sí puedo Vale, continuamos Por aquí Por lo que estoy viendo No hay nada Por el momento ¿Vale? Y Ah, vale Cuidado con esto, ¿eh? Y, tío De nuevo Y, 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 Y Se quedó ahí flotando Cuidado, cuidado, ¿eh? Vamos a ver Cuidado que esto Se las trae, loco Se las trae Vale, ahora lo hemos hecho bien Y ahora lo volvemos a hacer bien Espero que no me haya quedado nada, ¿eh? Allá atrás, ¿eh? Mary Espero que no me haya quedado nada, ¿eh? No tener que volver, ¿eh? No me jodas Estaría bien pasarse el mundo, tío Estaría bien pasarse el mundo Completándolo todo Y sin tener que volver, ¿eh? Esa piedra parece que se pudiese Meter hacia adentro Pero no Bien Y llegamos, ¿no? Y este es el que tenemos que capturar Que es el que tiene El timoncito, digamos Supongo Y hay que coger Eses paneles Todos, ¿eh? Hay que coger Todas esas cosas Que estáis viendo Esa va pa'l agua Se divide En mucho Parece que va a ser Un poquito más largo Este mundo, quizá, ¿eh? Que lo que ya llevamos viendo Hay unos cuantos No os los he contado Pero... Y ese dentro, ¿eh? Pero hay unos cuantos, ¿eh, tíos? ¿Y qué serán Eses cosos verdes Que estamos viendo ahí en pantalla? Ya, no tengo ni idea Saca la tuerca ¿Lol? A la puerta aquella, ¿no? Y esta otra Saca la otra tuerca Para la otra puerta Ni el bicho se va tan tranquilo, ¿sabes? Acaba de liar aquí Las de Dios y su madre Yo no sé exactamente Lo que acaba de hacer Pero bueno, ya veis Que un Cristo Nos ha dejado aquí Y se va tan tranquilo El cabrón ¿Sabes? En plan... Amáñatelas, Tito Amáñatelas, loquete Siempre mirando Tema de paredes Por la parte de atrás, ¿vale? Por el tema de... Por el tema de los dibujos Que ya estoy viendo G1 Creo, ¿no? Creo que este es uno de los dibujos De los que estaba hablando Me tiene toda la pinta, loquetes Sí, efectivamente, tíos Aquí tenemos el primero Nos quedarían otros dos, ¿vale? Y es un tío Y está ahí el chaval del collar, ¿eh? El que acabamos de ver, ¿eh? Y están viendo como crecen las... El tío con el amuleto Hace crecer las plantas Y el del collar está como flipando un poco, ¿no? Vale, bien Ok Procedemos a bajar Damos la bajada Que es bastante empinada Y... Claro, ahora La pregunta es la siguiente ¿Hacia dónde voy de primeras? ¿Esto qué es? Nada Aquí habrá que hacer algo, ¿eh? Venimos por aquí Y... Y por ahora no tenemos nada, tíos No tenemos un carajo, ¿eh? Voy a proseguir por aquí Y después Si aquí no hay nada Me iré a la izquierda, ¿eh? No tiene pinta de que haya nada Aquí yo creo que vamos a tener que poner Esas tuercas Que vimos salir volando, ¿eh? Es mi impresión Esos grafitis de la pared Realmente yo no los entiendo, tíos Bueno, ahí vemos un rollito de esos Ahí, ahí No sé si lo pudiese coger planeando Desde aquí Ni de coña Espera, espera Quizás sí No Ya está hecho Pa' que no, ¿eh? Ya está hecho Pa' que no, loquetes La pregunta es ¿Cómo llego entonces? Vale Por ahí Y planeando hasta ahí, ¿no? Desde ese otro lado, ¿no? Tiene toda la pinta No es fácil, ¿eh? A ver cómo lo enfocamos, tíos ¿Y esto qué es? Para, 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 para Porque lo acabo de ver, ¿eh? Lo acabo de ver ahí Las pintadas esas Las acabo de ver ahí, ¿eh? Rojo Arriba Amarillo Al lado del rojo Y el otro amarillo Abajo del rojo Vale ¿Valdrá dejarlo así? Vamos a verlo, tíos Lo ponemos según lo acabamos de ver Y me quedaría este Ojo Efectivamente, tíos Así era Y sale un cacharro, ¿no? Vale Tenemos el primero ¿Veis que la bufanda Parece como que crece, eh? Pareciese que crece Vale Me vamos a mirar Ah, no Se le pone el símbolo amarillo No crece Se le pone el símbolo amarillo ¿Veis que tenemos un símbolo Ahora mismo, ¿no? Bien Vamos a esta zona de aquí ahora Primero de nada Voy a mirar aquí en las paredes Por si hubiese algo Ya estáis viendo Que en este caso No Vale Vamos a ver Aquí qué pasa Tenemos uno allí abajo ¿No? Si movemos esto Bajará el agua Y será el tiempo Que tendremos nosotros Para cogerlo allí No lo sé ¿Ah? Ajá Vale Antes de darle a esa manivela Voy a ver qué hay ahí No, tito Eres gilipollas Macho Llegabas volando Hombre O sea Llegabas así Vale Bien Una salamandija Una salamandija De estas aquí ¿Por qué? ¿Por qué esto? Si no veo nada yo aquí Extraño esto, eh Cuanto menos, eh No lo entiendo No lo entiendo, tíos Volvemos aquí A ver Vamos a tirar de la palanquita Ahora, a ver X Baja el agua Ah, no Sube la plata Vale, amigo Ya lo entendí Claro Ahora tiene todo El sentido del mundo ¿No? ¿Para qué queremos llegar aquí? Pues para coger eso, tito Bien Ok Tenemos el segundo ¿Veis que se pone ya El segundo icono? Me parece extraño, tíos Que no llegue planeando Al de allí, eh Aquí creo que lo tenemos Todo ya ready, eh Entonces ahora Con estos dos cacharros Deberíamos poder Venir aquí Ponerlos Y crear Esas dos plataformas Hacia los lados, ¿no? Si mal No recuerdo yo Ya os digo Hace tiempo que no juego, eh Hace una semanilla, dos O sea que igual Me engaño Pero creo que no, eh Ponemos esto aquí Efectivamente Se nos ponen los dos Vale No, 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 no Medio se ponen Medio se ponen Locos Ya veis que yo sigo cayendo Para abajo, eh Hostia, ¿y esto aquí? ¿Qué es? A ver, a ver ¿Ah? Ah, esto es de aire Para, 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 para Esto es de aire ¿Para qué? ¿What? Hostia Hostia, loquete Pues esto acaba de ser Puta suerte, eh Os lo, os lo digo De corazón, tíos Esto sí que acaba de ser Puñetera suerte, macho Pero bienvenida sea la suerte, tíos Bienvenida sea la suerte Vale Vamos a ponerlo otra vez ya Ya que lo tenemos Vamos a ponerlo Y a ver si ahora Yo no creo que se vaya a poder poner Hasta que no los tengamos todos, eh Estes dos pasillos Me refiero, eh El carajo es como llegar Aquel de allí, eh No lo tengo claro todavía Ponemos este Si os fijáis Va subiendo la barrita amarilla Se va estabilizando, tíos Pero aún no del todo, eh Vale Aquí veo que tenemos algo más Ok Vamos a verlo Antes de nada Revisamos Muros parte de atrás Por cierto No tengo mi bufanda No sé por qué Ah, viene ahí Vale Hostia ¿Y esto? Pues lo habrá que poner aquí, no? Sí Ah, vale Es otro rollo, ¿no? Joder Los estoy haciendo de puñetera madre La verdad que No podemos tener quejas Está saliendo todo A pedir de boca, eh Vale Vamos a mirar Si hubiese algún cartelito por aquí No lo veo por el momento Me gustaría también mirar aquí Aunque creo que aquí ya no No Ahí ya habíamos estado Y no Tenemos otro chisme más Bien Bien Vamos muy bien, eh Por aquí no habrá nada oculto, ¿no? De esos De esas cosillas Que tenemos que encontrar Pareciese que no, tíos Vale Ya que tenemos esto Espérate ¿Qué me marcaba ahí? X No, 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 no Tú déjala ahí Loquete, déjala ahí ¿Pudiese coger alguna de las otras? No pudiese, ¿no? Vale, tíos Entonces Vamos de nuevo a la plataforma Y vamos a poner Este cachito Que acabamos de encontrar Y nos vamos a la zona De la derecha, ¿vale? Porque por aquí No hay nada, ¿no? No Ahí yo no veo nada Bien No me puedo quejar, eh Por el momento No va mal la cosa Ponemos el cachito aquí Bien Ya está casi al tope, eh Yo diría Le queda Nos quedan dos Y ya veis que esto Cada vez Se va poniendo más Como si fuese de verdadero Vamos a esta zona De aquí ahora, tíos Que quizá Este sistema Es el que me ayude A llegar allí, eh Lo de planear Me encanta He de decir, eh Lo estaba pidiendo Al principio del capítulo Tíos, boom Me lo concedieron Siempre miramos Partes De los muros Por detrás Todo lo que podamos ¿Vale? Todo lo que esté A nuestro alcance De explorar Bienvenido sea Vale, a ver ¿Qué es esto? Se crea el aire Y se mantiene, tíos Si me salgo del plata Plataforma Vale, sí Entonces con esto Voy a hacer doble salto Para allí Rápido Planeamos Y esto ahora me debería Impulsar, ¿no? Supongo, ¿no? Uh, cuidado Porque no es tan fácil, eh Cuidado Porque no es tan No voy a planear, eh Sí, tengo que planear Eh ¿Cómo lo hago? Entonces, joder Vamos a ver Tengo que direccionarme bien Hacia ahí Planeamos Y ahora aquí dejo de planear Y ahora aquí Planeo Vale, tíos Lo tenemos Gira, gira, gira Bien Loquetes Bien, es mía Otra más Por aquí no hay nada, ¿no? Oculto, ¿no? Miramos bien Porque Siempre es bueno Mirar bien, eh Me vais a dar un segundo Loquetes Un segundín nada más Vale, chavales Ya estoy por aquí de nuevo Perdonad que me estaban llamando Del working Del trabajo Exploramos por aquí Exploramos por aquí Porque hay que explorar bien Por si a escaso hubiese alguna figurilla Que me parece extraño Que no por aquí no No hayan metido nada, eh Mmm Sospechoso Pero no veo nada, tíos Realmente No veo nada 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 Escondido ¿Qué era eso, tíos? Nada No, no veo nada, eh Y por aquí tampoco A ver Mmm No tiene por qué estar todo junto Supongo, ¿no? Yo por el momento Ya os digo No veo nada No obstante Vamos aquí A esta parte de aquí Mirar, eh Por si Las moscas No quiero saltar ahí arriba A ver si me voy a buguear, eh Que ya sabéis Que yo Bugueando juegos Soy un artista Sigo sin ver nada Vamos a mirar este muro Por la parte de atrás Nada Hostia, pues Quiero decir Vale Te lo compro, tíos Pero es raro, ¿verdad? Que te pongan esto Y no te montan una Y no te metan una figurilla Por aquí Habiendo cinco Y tal ¿Sabéis? Te lo compro Que no haya nada Pero Es sospechoso Vale Con este chisme Que acabamos de conseguir No Voy a hacer lo normal Porque si no Veréis que voy a tardar más Voy a hacer lo normal Voy a venir por aquí Y vamos a ponerlo allí, tíos Creo que los tengo todos Si no me equivoco Los tenemos todos Para poder poner Digamos ya Los dos pasadizos El de la izquierda Y el de la derecha Creo que este es el último símbolo Que necesitamos Veremos A ver Lo ponemos Efectivamente, tíos Los tenemos todos Se marca la chisma Al completo Y ahora tenemos acceso A izquierda Y a derecha Yo como soy zurdo De pie Pues empezamos Por la izquierda ¿Vale? Que es donde estaba El primer engranaje Que soltaba el tío De aquellos de allí ¿Recordáis? ¿No? Y ahí abajo En el agua No hay nada ¿No? No No creo Venga Venimos por aquí Miramos bien Lo que pudiese haber Por aquí Antes de acceder No sé si podré acceder Yo me imagino que sí ¿No? Mi pregunta es ¿Puedo acceder Después de abajo De aquí arriba? No creo Me es igual Aunque no pueda Quiero venir aquí No sé qué pasó Ahí Escuché un ruido Quiero venir aquí Primero ¡Eh! ¡Eh! Eso es Eso es Aquí tenemos Otra figurilla El elefantito Locos El elefantito Bien Tito Me es igual Que me tenga que tirar Para abajo Para tener que volver A la parte En la que estábamos Vamos a seguir mirando No obstante Creo que no hay nada más Pero Lo miramos bien ¿Eh? Lo miramos bien todo No hay ningún cartelito No hay nada Vale La pregunta es ¿Nos dejarán ahora Desde aquí Ni de coña Ni de coña No Por lo tanto ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir planeando Hasta allí Loquetes Y volver A hacerlo de nuevo Entonces vamos a entrar A esta puerta de la izquierda Y yo creo que lo vamos a ir dejando Por aquí El episodio de hoy ¿Vale? 25 minutillos Llevamos Hemos conseguido Desbloquear Bueno Encontrar todas esas Cosas Blancas Plumas Como quieras llamarle No sé No sé que nombre Que nombre tienen O que nombre le habrán puesto Porque No me lo dice No Y ahí veis a la izquierda Lo acabo de poner Lo que tenemos La hebra No la conseguiremos Hasta pasárnoslo todo Tintas Por el momento Cero Tres No tenemos ninguna Juguetes Llevamos dos Y dibujos uno Vale Y entonces ahora es ¿Qué pasó? No me jodas No puede ser verdad No puede ser verdad No puede ser verdad Dios Joder Hostia puta A ver Sí Pero por favor Dime Que me lo conservas Todo Dime que Me has guardado Todo Vamos a verlo Vamos a verlo Sí Me lo guardo Todo Sí Pero tengo que volver Hasta allí Tengo que volver Hasta allí Loquetes Ay Qué pena Venga va Que lo hacemos En un momento Es que ya veis Me dais un juego Y no es que le encuentre Los bugs Es que lo bugueo yo Lo bugueo yo Encuentro todos Los puntos débiles De los creadores De juegos Ellos dicen Bueno Malo será Que vayan a chocar Contra esta esquina Boom Ahí voy yo De cabeza Ni que los estuviese Escuchando Tíos Vamos a ver Yo estaba comentando Tan tranquilo Antes de meterme Ahí en esa esquina De esta puerta Se me abrirá Sí Se me abre Bien ¿Qué es esto? En el desierto sagrado Un par de negruras Me esperaban Vale Pero no es ninguna Tinta Ni es hostias Eso es una frase Ahí que salió Diciendo que algo No se esperaba No sé lo que será Ni lo que no ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto, tíos? No sé ¿Y me puedo meter aquí? No entiendo ¿Qué coño es eso? Ah, va, va Para, para, para Para, para, para Vamos a ponerlo Ahí, ¿no? A ver Ah Es para rebotar El rayo, ¿eh? Vale, vale, vale Ok 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 Perdón, tíos Que es que le tengo El sonido al móvil No sé por qué Ni por qué no Pero se lo tengo Y Y pasan estas cosas, ¿no? Cuando le tienes el sonido al móvil Vale, a ver Metemos por aquí Loquetes ¿Qué hay aquí? ¿A dónde hemos llegado? Uf Es grande De pelotas, ¿eh? Es grandesito Grandesito ¿Qué es esto? Un ventilador Ah, mirad Otra imagen Nice La de la jirafilla, ¿no? Sí Bueno Jirafa La de arriba de todo No sé lo que es Un canguro Una llama, ¿no? Será o algo así Parecido, ¿no? Vale Tenemos tres, tíos Tenemos tres Nice El sonido ambiental Es decir que está bastante chulo Bastante relajante Al menos el de este mapa Venga Le vamos a dar Un par de minutillos más, ¿eh? Hasta la Hasta que sea ahí Media en punto ¿Esto qué serán? ¿Tumbas? Estas cosas de aquí Si son tumbas Hay un montón No creo que sean tumbas ¿No? Cuidadito aquí, ¿eh? Que vi como que se ponía Efectivamente Vale Ya entendí Hay que hacerlo Tu fast tu furious Y ponerse detrás De estas cosas Y mirar si por detrás Hubiese algún cartel De esos, ¿eh? Siempre Mirando hacia atrás Yo creo que me da tiempo Llegar a este Sí Es decir que el cartel También puede estar por el lado Pero no No está Rápido, rápido, rápido Bien Conseguimos llegar Aquí yo no veo nada Sí, es verdad Que puedo subir ahí Pero ya no puedo subir más Por lo tanto Ahí no hay nada Y a este lado Sí que hay algo Vale Alrededor de esto Siempre recordar Que había algo No me acuerdo exactamente El que Como una habilidad O algo así Si mal no recuerdo Así que por aquí Tiene que haber una Al lado de esa tumba negra Vamos a proseguir por aquí Y si damos Conseguido eso Tíos Cierro el episodio ¿Vale? ¿Os parece? Efectivamente Aquí está, tíos En la bolita negra No No es que nos des una habilidad Es que realmente Nos hacemos más negros Ya veis que tengo el cuerpo Así muy de negro Y esto consume Como mi cuerpo Es una tinta Pero ella era la Dina Pero ella era la Dina Pronto concibió un plan Para cazar a los nómadas Bien Hostia Como que le quitó la tinta Bueno, después La verdad Será revelada Mirad, mirad A ver esta donde llega La negrura Bueno, no ha avanzado Mucho, eh Ahora Aquí me devuelven la bufanda Vale Y ahora volvemos Hacia atrás, locos Simba Cuidado, cuidado, cuidado Bueno, no pasa nada Y podemos venir Por aquí abajo, ¿no? Sí Vale Vemos que por aquí No hay nada Que yo Me fije De ver algo Que yo me fije De ver algo Esta soy Tito, esta soy Espléndido Loquete Vale Esta ya la tenemos lista ¿Vale? Primera tinta Que ya veis Que a la izquierda Ya aparece O sea, tenemos Tres juguetes Y una tinta Y un dibujito ¿Pudiese llegar aquí? Hostia Hay que pasar Para ahí, eh Locos Pero ya sabéis Que antes de ir Tito Siempre explore todo Ya vamos a cerrar, eh Unas flores Me estoy extrañando No ver Ningún dibujito más, eh Debía estar apareciendo Ya el segundo dibujo Lo digo más que nada Porque no me apetece Tener que... Bueno, a ver No es que no me apetezca Me es igual Pero tener que repetir Un nivel entero Solamente para encontrar Un dibujo ¿Qué es aquello De ahí arriba? Hay algo ahí arriba ¿Lo veis, no? No sé bien Lo que es, eh Parece que es como Un pájaro En el nido, ¿no? Me refiero a ese, tío O sea, a eso de ahí Sí, eh Sí, pero... Pero no le llego, eh Ni de coña le llego, eh Es un pajarito en el nido Vale, locos Bueno, cerramos episodio Porque dice que iba a cerrar A la media Bueno, a la media hora, tíos Y ya son y 33 O sea que Me paro por aquí Como voy a seguir grabando Vale, pues Yo despido del episodio Sigo grabando Y continúo Por ahí tengo un poquillo de tiempo Nada más que deciros Espero que os esté gustando la serie Os esté gustando Scarf ¿Vale? Si es así Dejar un buen licazo Si agradece muchísimo yo Pues por aquí me despido vosotros Con lo de todos los días Te van a decir Suscribiros al canal Látibos, lo que bonito Todos les me gustó el vídeo Si os ha gustado Y nos vemos mañana Ni el siguiente Bye, bye Tito es un avioncito A Tito le gusta volar Tito es un avión muy especial Viajas por el mundo sin cesar Tito es un avioncito